Me entero en estos días que ya se entregaron un pantalón nada más por persona y el otro pantalón se queda para mayo, que se entregaron 150 internos, pero pues no fui invitada a la entrega del informe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, salía el día a lo mejor, pues no sé, no sabría por qué, pero yo me entero en la apertura de esta, al licenciado para mí, pues como yo me entero que se entregaron camisetas y unos pantalones. Pero siempre ha habido buena coordinación, ¿no? Claro que sí, probablemente a lo mejor estaría yo ocupada o no hubo, algo pasó ahí, pero siempre hemos estado en unión para todos los eventos del penal. Así es, no sé si recuerden que a mí me habían solicitado 11 pantalones, hablando con el licenciado Jaramillo, me menciona que pues que fuera todo junto y por eso yo no los entregué los individuos, ¿verdad? Y se entregué en general.